La población está respondiendo. ¿Se ha observado coordinación, autoridades, población? Sí, definitivamente se ve que hubo una buena planificación para llegar a tener este resultado en este primer escenario. Tenemos varios escenarios y vamos a seguir evaluando. ¿Se dieron dos o tres situaciones? ¿Evacuación y también una señora que sufrió ataque de pánico? Sí, al final lo que vemos es siempre. Lo importante es que tengan las brigadas de los barrios, de las comunidades, estén activas ante cualquier situación. Eso es lo que vimos, de que siempre están anuentes a poder responder. Ahí es donde decimos que es importante esa concatenación de esfuerzo. La primera respuesta fue comunitaria. Eso es muy importante. Siempre va a haber un tiempo. Puede ser más corto, puede ser más pequeño. Pero la respuesta comunitaria es fundamental, tanto para salvaguardar la propiedad, como lo primero que hicieron fue sacar a las personas. Entonces creemos que ese es el modelo que tenemos que ir trabajando, enseñando. Nos parece que este ejercicio de ahorita lo debe conocer toda la población de Bluefield. Todos debemos estar comprometidos a trabajar en esto. No hay otra posibilidad. Así es, en unidad. Creo que vamos caminando. Vamos a ir ahora al albergue a ver cómo se están activando y vamos a seguir viendo cómo van avanzando los distintos escenarios.